Y ante mi Dios te podía... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No ha pasado ni una sola semana y Cristian Odal ya se quitó los tatuajes que se hizo en honor a Belinda? En diferentes plataformas de internet ha surgido un video en el que se puede ver cómo supuestamente Cristian Odal se está quitando el tatuaje que dice Belly al lado de su oreja. ¿Acaso este video es real? ¿Esto significa que de plano no quiere volver a saber nada de Belinda? ¿Tan rápido se puede quitar un tatuaje? Estas son solo algunas de las preguntas que han surgido en plataformas digitales. Ahora, a través de medios de comunicación, un especialista de la piel nos responde y nos cuenta la verdad. Este sería el primer tatuaje que Cristian Odal se hizo en honor a Belinda. En este video podemos ver cómo un láser poco a poco va quitando cada una de las letras para que Cristian Odal elimine a Belinda no solamente de su vida, sino también de su cuerpo. Este video parece que está hecho por arte de magia. Sin embargo, a través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, el dermatólogo conocido como Javier Derma explicó que esto no es cierto. Es imposible hacer un procedimiento de esta manera con tales resultados, al menos de inmediato. El dermatólogo asegura que únicamente se trata de un lápiz que se quitó con un láser que sirve para las mascarillas de carbón. El especialista en la piel explicó que para quitar un tatuaje de la piel se deja una especie de quemadura, después se hace costra y poco a poco el tatuaje se va borrando, pero este procedimiento dura aproximadamente un año. En la entrevista, el dermatólogo explicó con sus propias palabras lo siguiente. Muchas veces hasta un tatuaje de henna es difícil quitárselo. Un tatuaje profesional lleva todo un proceso para quitarse. Sería como el equivalente a que la tinta negra es como una pólvora y el láser hace que es ***. Entonces si es *** de esa manera, quedaría perforado el dibujo de la letra y sería muy rudo quitarlo en una sola sesión. Tiene que ser un proceso para que no haya una cicatrización hipertrófica o queloide. Precisamente como lo explicó el especialista, un tatuaje sí se puede quitar, pero tarda bastante tiempo. Por eso bien dicen que los tatuajes son de por vida. De hecho cuesta más trabajo y dinero, además de tiempo. Quitarse un tatuaje que hacérselo. Es un procedimiento que sí es posible, pero de aquí a qué pasa. Es más sencilla la solución que tomó Lupillo Rivera. Y simplemente tacharse el nombre con más tinta. Precisamente el tatuador de Lupillo Rivera, Antonio Morales, mejor conocido como Tanque Rules, se ofreció a hacerle unas propuestas a Cristian Nodal para eliminar todos y cada uno de los tatuajes que se hizo en honor a Belinda. El ilustrador propuso que el enorme tatuaje que tiene en el pecho Nodal, que son los ojos de Belinda, lo transforme a una máscara oriental. Como Cereza del Pastel, el tatuador de Lupillo Rivera, se ofreció a hacerle todos los trabajos a Nodal, completa y totalmente gratis. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.